En Boquería y Virrería El Chirote, te invitamos a viajar con nosotros a los 70's, 80's y 90's, en video y acetato, con Master Ripley y el BJ Blue, sábado 20 de Julio, desde las 7 de la noche, un retroceso a los mejores años de la música, vívelo con nosotros, Boquería y Virrería El Chirote, sábado 20 de Julio. ¡Gracias por ver el video!